Música Cuando ando trabajando mi papá anda como por aquí y anda escarbando con la máquina y ahí salen las piezas, todas enterradas. Y ya le dije que ya vemos según he hecho un museo. Y según colabamos a tres pesos y todo eso. Tenía según muchos papeles que decían que museo para ir para dentro de la casa de mi abuelita. Y tenía hasta un de este, un papel que decía que no tocaran y tenía una manita pintada que no tocaran. Que lo hicimos de juego, pero al último le gustó a mi hermanita la arqueología y hicimos el museo. Como este es un núcleo de oxidiana y acá están todas las lascas, muchas piedras que hemos encontrado. Ella ha encontrado cosas también de las que tengo ahí. La pieza que más me gusta es, es como un monito. Yo me lo encontré, iba caminando y pensé que era otra piedra así normal, pero no. Y se le quebró un pedacito para él, yo tengo. Pues hasta ahorita, pues la gente que viene a visitar a mi abuelita, pues la gente que viene y lo ve. A mí me da felicidad que se interesen en el museo porque pues yo no iba a saber que iba a pasar todo eso.